les saluda el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa en Nicaragua en esta oportunidad vamos a desarrollar un problema de la materia de mecánica vectorial o estática iniciamos leyendo el encabezado del problema el cual nos dice los elementos AB y AC sostienen la caja de 200 kg determine la fuerza de tensión desarrollada en cada elemento utilizando el teorema de LAMI entonces contamos por acá con lo que es la masa podemos ver por acá la masa tiene 200 kg que es la caja que se está sosteniendo con estos dos elementos por acá están los 200 en la figura podemos ver por acá también lo que serían las fuerzas de tensión, tenemos la fuerza de tensión AC y la fuerza de tensión AB, así como también tenemos el peso actuando hacia abajo vemos por acá el teorema de Bernard Lamy es una ecuación que relaciona las magnitudes de tres fuerzas coplanarias concurrentes y no colineales que mantiene un objeto en equilibrio con los ángulos directamente opuestos a las fuerzas correspondientes de acuerdo con el teorema tenemos esta ecuación que vemos por acá entonces vamos a decir por acá según el teorema que vamos a tener la fuerza A dividida entre el seno del ángulo alfa que sería el ángulo opuesto a la fuerza A esto va a ser igual a B que es la otra fuerza con la que vemos por acá en la figura la fuerza B dividida entre el seno del ángulo opuesto que sería beta entonces entre el seno de beta y esto también va a ser igual a la fuerza C que es lo que tenemos por acá visto en la figura dividido entre el seno del ángulo opuesto que es gamma entonces donde aquí vemos donde A, B y C son los valores numéricos de las tres fuerzas coplanarias concurrentes y no colineales que mantienen el objeto en equilibrio estático y vemos que alfa beta y gamma son los ángulos directamente opuestos a la fuerza A, B y C respectivamente entonces por acá nosotros vemos que tenemos la fuerza por lo tanto la idea es conseguir los ángulos que serían opuestos a esta fuerza por ejemplo el ángulo opuesto al peso pues va a ser esto que vamos a tener por acá medido de aquí hacia acá ¿verdad? entonces de igual manera tenemos que conseguir este otro ángulo que sería el ángulo opuesto a la tensión A, C y también el ángulo de acá que sería el ángulo opuesto a la fuerza o a la a la fuerza de tensión A, B como vemos por acá entonces vemos acá el desarrollo del problema aquí nosotros calculamos los ángulos por ejemplo para calcular este ángulo de 36.87 grados pues lo que se debe realizar es sacar o extraer la tangente inversa o calcular ¿verdad? la tangente inversa del cateto opuesto que es 0.9 entre la adyacente que sería 1.20 entonces si nosotros realizamos la división de 0.9 entre 1.20 y a eso le extraemos la tangente inversa pues vamos a tener un ángulo acá de 36.87 este otro ángulo que es el 53.13 pues obtiene de la resta de los 90 grados porque de aquí acá tenemos 90 grados entonces 90 grados menos 36.87 vamos a tener este ángulo de 53.13 para conseguir este ángulo de 45 pues simplemente extraemos la tangente inversa del cateto opuesto que sería 1.20 entre la adyacente que es 1.20 también entonces 1.20 entre 1.20 lo dividimos lo cual nos va a dar 1 la tangente inversa de 1 pues es 45 grados y por acá podemos conseguir ya este ángulo que vemos acá en color lila lo cual resulta de sumar 36.87 más 45 y esto nos va a dar entonces 81.87 grados de igual manera nosotros sabemos que de aquí acá tenemos 90 grados vamos a marcarlo por acá estos son 90 grados por lo tanto para conseguir este ángulo que vemos por acá serían estos 90 grados más los 53.13 grados lo cual nos va a resultar un valor de 143.13 grados para conseguir este otro ángulo pues simplemente sería restar los 180 grados que tenemos desde aquí hasta acá estos 180 grados le vamos a restar los 45 grados lo cual entonces nos resulta un valor de 135 grados calculamos primeramente el peso el peso ya nosotros conocemos que sería la masa por la gravedad las masas que son los 200 kilogramos por la gravedad que es 981 newton por kilogramos kilogramos con kilogramos se simplifica y vamos a obtener entonces un valor de esto que vemos por acá 1962 newton eso sería el peso entonces aplicando el teorema de Lamy vamos a tener que la tensión AB dividido entre el seno del ángulo opuesto que el ángulo opuesto es 143.13 esto va a ser igual al peso que yo ya conozco el peso dividido entre el seno del ángulo opuesto al peso que en este caso es 81.87 de aquí puedo despejar la tensión AB lo cual decimos entonces que la tensión AB va a ser igual al peso multiplicado por este seno que está dividiendo pasaría a multiplicar hacia acá entonces vamos a tener multiplicado por el seno de 143.13 y dividido entre el seno de 81.87 si nosotros calculamos esta operación que vemos por acá vamos a obtener entonces un valor de 1189.15 newton lo cual corresponde a la magnitud de la tensión AB esta que vemos por acá de igual manera podemos hacer para la tensión AC decimos entonces la tensión AC dividida entre el seno del ángulo opuesto nosotros tenemos acá AC el opuesto sería 135 grados por lo tanto la fuerza de tensión AC dividida entre el seno de 135 grados va a ser igual al peso entre el seno del ángulo opuesto que ya conocemos que es 81.87 grados de acá entonces podemos despejar lo que sería la fuerza de tensión AC entonces vamos a tener el peso este seno de 135 que está dividiendo pasaría a multiplicar acá por lo que nos quedaría el peso por el seno de 135 dividido entre el seno de 81.87 si nosotros realizamos esta operación que vemos por acá vamos a obtener entonces un valor de 1401.43 newton lo cual es la magnitud de esta tensión AC y de esta manera hemos conseguido ya lo que son las fuerzas en cada uno de los elementos suerte el segundo y la misma